¡Ahhh! Hola, soy mi chico, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Hoy es un verdadero placer, espero que todos ustedes nos acompañen, que escuchen para nosotros nuestra música. Con mucho buen video, vamos a ver este siguiente tema para que los puedan se escuchar. Con mucho buen video para todos ustedes. ¿Qué dicen? Con mucho buen video para todos ustedes. ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? Estuve buscando a la mejor manera Para expresar lo que siento por ti Debe pasar varias noches Y que ella quiera vivir ¿Qué voy a decir? ¿Dónde pensarás que soy muy activado? Pues no soy experta en cosas del amor A veces no digo lo que estoy pensando Pero no soy mi corazón ¿Qué es que eres momento que te ha pasado? Y que el tiempo se va volando Cada que estoy cubriendo aquí Tú sabes muy bien Tú sabes muy bien Cuando te amo Y que siempre te lo he demostrado Y sé que tú sientes Lo mismo por mí No quiero escribirte una canción que diga Eres lo mejor que ha llegado a mi vida Que cuando te tengo se me tiene el tiempo Y me salvo y me salvo No hay que adorarte, llenarte de besos Repetir canciones, escribiré versos Y dejar claro que soy amor ganado En mis brazos te tengo ¿Quién es que eres lo mejor que me ha pasado? Y que el tiempo se va a volar la cara que estoy junto a ti Tú sabes muy bien cuánto te has Y que siempre te lo he demostrado Y sé que tú sientes lo mismo por mí Muchas gracias de las que se muestran con ustedes